Yo soy Noé Samuel y bueno primero que nada quiero agradecer y felicitar a toda la raza de Supertejano Radio por este tercer aniversario, que sigan los éxitos y bueno también agradecer a todas las agrupaciones que confían en la estación de radio por internet, la mejor de la web Supertejano Radio. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades para todos.